Aplausos Aplausos Ya William Ruto na UNAGA Chagua Tubrasema Tunatá kusanya Masahihi Million kumi Mungo tiari Mungo tiari Sasa Ukitaka Unaweza kueka kwenye karatasi Au unaweka kwa ikilik elektroniki Unaangia tu kwa simo yako Ukupati a network pale Alapunaweka www.tumechoka.com 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 ¡Tuna ataca jamón wajuhi ya kwamba hawajuhi! ¡Ativa Kenya wamechoka! ¡Siyo! ¡Tumewambia! ¡Nativa sisi tuliuotahadharisha! ¡Tukiawasema bile atimeone wakenya wamechoka! ¡Garama mikuwa juhu zaidi! ¡Garama ya matatu hiko juhu! ¡Bei ya unga hiko juhu! ¡Bei mafuta hiko juhu! ¡Nahuli ya nyumba hiko juhu! ¡Sitima hiko juhu! ¡Maji hiko juhu! ¡Kile kitu hiko juhu! ¡Karoya shuno ni hiyo hiyo! ¡Tukawambia musiyongeza ingine! ¡Rutu hakusikia! ¡Anasema yoni anajua! ¡Tati mewambia weu utajua hujui! ¡Wakenya hawezi kulazimishwa! ¡Sibio! ¡Sibio! ¡Vile bile tumewambia! ¡Tunataka saba ifunguliwe! ¡Sifunguliwe! ¡Sifunguliwe! ¡Alao vile bile sili tumesema! ¡Wa chanini na vyama vya azimio! ¡Alao vile wabunge mbao mekua omalaya wa masia siasa! ¡Warudi nyumbani! ¡Warudi nyumbani! ¡Warudi kukura tena! ¡Tumesema wakene na vyama vya azimio! ¡Wakene na jubili! ¡Jubili wakene nae! ¡Ibagi kama jubilisiyo! ¡Huyo sisi tumesema tunataka IBC! ¡Amba sisi wenyewe tume shirika kukueka! ¡Las hivyo sisi tutaunda IBC yetu! ¡Alao vile wabunge mbao mechagua! ¡Lakini kwa sababu wabunge mbao mechagua malaya! ¡Wayanonuliwe kule! ¡Wuna pigia kura kinyume na matake wana inchi! ¡Wana inchi sasa wanachukua mamlaka mkono ni mwao! ¡Sio zawa! ¡Munaunga mkono! ¡Wangapo unaunga mkono ni honi hapa!